Se nos presentó un accidente a las dos, dos y media de la madrugada del día viernes. El carro se sale de la vía, impacta con las barandas que están dentro de la entrada del barrio Antonio Santos. Gracias a Dios no pasó mayor cosa, solo hubo heridos. El carro quedó incrustado ahí en las barandas que se encuentran ahí en el barrio.